Acá, mi mamá, espérate, digo más, se cae, se cae, ya, ya, ya mete el carro, un pasito mi mamá, ¿Tenés que subirte? ¿Aquí es? ¿Acá como dio? A la moto, a la moto, a la moto, ahí, sube, que sube, Systematic, bajo, a la moto, 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 ahí, sube, que sube, que sube, donde debe ser, Cuando pasaba usted no estaba por la puerta. Es un polvo, una pelota pues. Gracias.